Y se graduó la primera generación que formaron parte, es decir, de mujeres que formaron parte del grupo Women in Buy in Tech, un programa impulsado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Gobierno del Estado, el Club de Béisbol Pericos Puebla y la empresa Engil, que busca impulsar y empoderar a mujeres que forman parte de la universidad a través de cursos de especialidades en ciencia de datos, productividad con inteligencia artificial y tecnologías. En esta primera generación se graduaron 2.300 mujeres, entre alumnas egresadas, maestras y administrativas de la BUAP. No es un curso más, es el abrirles las puertas para nuevas oportunidades de trabajo y de estudio. Actualmente, quien no sabe el manejo de datos, quien no conoce de inteligencia artificial, pronto se va a quedar segregado.